Buenas tardes hermano, bendecidos por Dios. Mi nombre es la hermana Inés y estamos aquí en la oficina del Apóstol Leyes. El testimonio de hoy día es otra vez del hermano Pablo Ruiz, al que no tan solo le hemos podido arreglar la casa, la cual le recuperamos hace un par de semanas, sino que también le hemos borrado alrededor de 8 mil dólares, solamente en tres cuentas que él tenía. Si ustedes se dan cuenta, este reporte fue recibido en marzo 22, él lo trajo en un abril 3, en la cual aparecen dos cuentas borradas, una de AFNI y una de PINACO. Vamos a ver el reporte que trajo en febrero, el mismo hermano Pablo Ruiz, en el cual aparece AFNI, que ha sido borrado con un balance de 1,346, y también Capital One, que ha sido updated, de un balance de 6,330, tiene un balance de cero. La otra cuenta que ha sido borrada también, fue una cuenta de PINACO, en la cual sale borrada y tiene un balance de 704. Hermano, no solamente le hemos podido borrar cuentas desde el reporte de crédito, sino que también le pudimos recuperar su casa gracias a la bendición de Dios. Que tengan un buen día, una excelente tarde, y que Dios los acompañe, los cuide y los proteja. Amén.